¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y también vamos a hablar de lo que va a ser el importante cotejo de mañana. Porque el más grande, este lunes desde las 20 horas, va a estar visitando a Instituto en Córdoba con el objetivo de asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. Un cotejo muy pero muy relevante teniendo en cuenta que un mal resultado podría hacer que el equipo quede afuera. Y teniendo en cuenta que el conjunto de De Michele viene de tres triunfos consecutivos, debería seguir estirando esta buena racha. Vamos a estar hablando del probable once que por primera vez parecería que no habría grandes modificaciones en relación al equipo que venció el pasado jueves por la noche a Nacional de Uruguay en el Monumental. Vamos a hablar del futbolista que va a empezar de a poco a ganar más consideración en la mente del DT. Vamos a hablar del ausente, de quien no va a poder estar mañana frente al conjunto cordobés. De dos posibles refuerzos para mitad de año y después vamos a meternos en dos tablas. Primero de todo, la de la zona A de esta Copa Liga Profesional que va a determinar si River clasifica o no a la siguiente instancia del torneo. Y después vamos a hablar de la del Mundial de Clubes 2025 porque el millonario está a un paso de jugar el importante torneo que organiza la FIFA a mediados del año que viene. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, hablando del probable once que estaría parando Martín de Michele. Y la realidad es que las incógnitas pasan más que nada por un jugador que el otro día no tuvo un buen nivel y otro futbolista que seguramente al de Telly encantaría ponerlo como titular pero que lamentablemente porque juegan once no puede ponerlo desde el arranque. Después los otros nueve jugadores estarían confirmados. La verdad es que River jugó uno de los mejores partidos desde el último tiempo frente a Nacional en el Monumental por la importancia del encuentro, por la jerarquía del rival y obviamente también por el funcionamiento tanto colectivo como individuales o futbolistas y es por eso que de Michele no haría tantas modificaciones de cara al once inicial. Nombre por nombre, Franco Armani, el capitán del equipo, va a ser el arquero. La línea de cuatro defensores se mantendría con Marcelo Andrés Herrera como lateral por la derecha, Leandro González Pires y Pablo Díaz como pareja de centrales y Enzo Díaz como marcador de punta por el costado izquierdo en la mitad de la cancha. Ningún tipo de duda en quién jugaría como mediocampista central, sobre todo porque el otro que compite no va a estar disponible, ya voy a estar hablando más adelante de eso, pero Rodrigo Villagra es quien va a estar desde el inicio. Junto a él va a estar Rodrigo Aliendro, Nacho o Barco sería la duda. Me parece que por el rendimiento que tuvo el otro día Nacho Fernández debería seguir siendo titular, pero Barco es la gran debilidad de Michele y en cuanto vuelva a tener un aceptable nivel lo más probable es que lo vuelva a poner desde el inicio. Pero hoy ni Barco ni tampoco, obviamente, el Diablito Echeverry parecerían poder salir del once porque la realidad es que están teniendo buenos niveles. El otro día Nacho jugó muy bien desde el arranque y previamente había entrado bien frente al conjunto rosarino, es decir, Rosario central, el Monumental, el fin de semana pasado, por lo que es imposible sacarlo. Y Echeverry viene siendo de lo mejor de River, por lo que también es imposible sacarlo del once titular. Y en cuanto a la pareja de delanteros, Miguel Ángel Borja va a jugar seguro sin ningún tipo de duda, más allá de que el otro día ante el elenco uruguayo estuvo un tanto errático, es el goleador de la Copa Liga Profesional, es el goleador de River en este 2024 y es un jugador que está respondiéndole con creces al entrenador. Después de lo que había sido un 2023 con bastantes dudas, en este 2024 verdaderamente se está viendo todo el nivel que se esperaba del cafetero. La duda aparece en su acompañante, Solari o Codidio. Ninguno de los dos tuvo el mejor partido contra Nacional. Solari desde el arranque estuvo bastante errático y tomó algunas malas decisiones. Colidio, si bien es cierto que sobre el final del encuentro marcó el 2-0, previamente eso también tuvo algunas decisiones un tanto erráticas. Más allá de que se nota que Colidio con la pelota parecería un poco más técnico y tendría más calidad, Solari podría llegar a ser un acompañante más certero para Borja a la hora de complementarse. Por eso mismo el DT deberá elegir a uno de los dos. Por lo pronto lo que hay que decir es que si el esquema este se mantiene, no importará tanto a quién de los dos se elija de Michelis, porque la formación no se va a mover de lo que fue el otro día frente a Nacional. Únicamente podría, como dije, haber una o dos modificaciones, pero la idea es que se mantenga la misma táctica que jugó el otro día frente al conjunto uruguayo, mañana frente a Instituto en Córdoba. Y el futbolista que de a poco puede ir ganando consideración por parte del DT si sigue ingresando bien en los segundos tiempos porque no creo que sea titular, es Manuel Lanzini. El otro día le tocó entrar en la segunda parte contra Nacional en el Monumental y verdaderamente dejó muy buenas sensaciones. Se lo vio sobre todo mucho más rápido de lo que se lo venía viendo. Es cierto que tampoco en este 2024 hemos tenido tanta referencia de Lanzini porque la realidad es que se lesionó en la pretemporada y no jugó ningún partido oficial ni durante el mes de febrero ni tampoco en el mes de marzo. De hecho, el otro día fue el segundo encuentro en el cual ingresó en el complemento. Había entrado en la segunda mitad en aquel cotejo contra Huracán, único duelo en el cual el River había perdido en este 2024, y posteriormente frente a Nacional también jugó en la segunda parte. La diferencia es que el otro día tuvo un muy buen ingreso, logró desdoblar a los mediocampistas rivales y también a los defensores del conjunto uruguayo y se lo vio bien, y es importante para River que se lo vea bien a Lanzini porque es un jugador que verdaderamente, si recupera el estado físico y el nivel jerárquico que tenía en el fútbol inglés, River va a tener un futbolista que pocos otros equipos tienen en el fútbol sudamericano. Es cierto que hoy en el once titular no entraría, fue muchas veces desde el arranque durante el segundo semestre del 2023 sin hacer tanta diferencia. Me atrevería a decir que el único gran partido de Lanzini hasta ahora en River desde que volvió fue aquella victoria 3-0 contra Independiente en el Monumental, donde en general todos los jugadores jugaron bien. Pero por lo pronto el ingreso ante Nacional termina siendo más que positivo. También va a tener que resolver la cuestión contractual, el 30 de junio acaba su vínculo con el millonario y todavía no ha decidido si va o no a renovar su contrato. Su representante está en charlas con la dirigencia porque en principio el futbolista tendría intenciones de por lo menos seguir hasta mitad de año, sobre todo si River avanza a los octavos de final de la Copa de Libertadores, que es algo que no está confirmado, pero por lo pronto luego de las dos primeras victorias es algo que River va encaminando de a poco, porque sacando cuatro puntos de los 12 que quedan debería clasificarse, más allá de que River tiene que tratar de ser el mejor de todos los primeros para definir siempre en condición de local en todas las instancias de la competición internacional. Pero volviendo a Nanzini y más allá de lo que suceda con su contrato, en estos dos meses al menos lo que queda de abril y mayo, vamos a necesitar que el futbolista tenga un rendimiento acorde a lo que se espera de él, porque si logra estar por encima de las expectativas y por encima de lo que ha mostrado hasta ahora desde que regresó a River a mediados del año pasado, el millonario va a tener un jugador de mucha jerarquía y también de muchísima experiencia. Y el ausente para Demichelis en este lunes frente a Instituto va a ser Nicolás Fonseca. Muchos se preguntaban si el uruguayo iba a estar desde el arranque contra Nacional, porque en definitiva al no poder estar mañana en Córdoba, muchos creían que Demichelis no le iba a dar dos partidos seguidos sin jugar. Sin embargo, luego del primer tiempo flojo que había tenido ante Rosario Central en el Monumental, el DT decidió no ponerlo ni un minuto por Copa Libertadores, ni tampoco ni un minuto el otro día frente al conjunto de Uruguay. Es cierto que, en parte, el nivel flojo de Fonseca también tiene que ver, por lo menos en mi opinión, en la posición donde lo pone Demichelis, o por lo menos en el lugar donde lo ha puesto cada vez que le ha tocado ser titular. Está claro que es un futbolista al cual no tiene marca, o por lo menos no la tiene ahora. Después, con el correr del tiempo, teniendo más experiencia, a lo mejor puede adquirirla. Hay muchos futbolistas que se han reconvertido a mediocampistas centrales, pero ninguno de ellos lo ha hecho con tan poca edad. Por eso mismo creo que Fonseca, cuando juegue, deberá hacerlo al lado del 5, porque tiene pase vertical, porque es un jugador con muy buen estado físico, pero no tiene sentido de la ubicación como si lo tiene que tener un número 5. Y básicamente el otro día lo vimos con Rodrigo Brillagra, que sin brillar terminó cumpliendo y haciendo un muy buen cotejo frente al Nacional en el Monumental. Por lo pronto, ¿por qué se pierde Nicolás Fonseca el partido de mañana frente a Instituto? Porque alcanzó las 5 amonestaciones en el duelo del pasado domingo contra Rosario Central. Vio 5 tarjetas amarillas en lo que va de esta Copa Liga Profesional, motivo por el cual debe cumplir con una jornada de suspensión. No estará presente en este duelo por la fecha número 14, la última de la zona A del certamen doméstico, y recién podría reaparecer si River clasifica los cuartos de final, que es algo que no está confirmado, por lo que si el millonario tiene una mala noche en Córdoba, podríamos estar hablando que los 45 minutos que jugaron los jugadores ante central, fueron los últimos en esta Copa Liga Profesional, obviamente incluido Nicolás Fonseca. Pero veremos qué es lo que pasa mañana, ojalá River gane, por lo pronto Fonseca tendrá que esperar para volver a sumar minutos. Creo que si no juega mañana, veo complicado que juegue en los cuartos de final, por lo menos de titular. Después como recambio, y está claro que puede ser una buena pieza, no de mediocampista central, el otro día de Micheli se acertó poniendo de número 5 cuando tuvo que sacar a Villagra por cansancio a Matías Craneviter. Fonseca tiene que ingresar al lado del 5 para ser un jugador de despliegue y de recuperación, pero más adelante sin tener que hacer relevos defensivos, porque eso no lo tiene todavía metido en su cabeza, o por lo menos hasta ahora. Veremos si puede aprenderlo con el tiempo, pero por lo pronto Fonseca será suplente cuando le toque jugar y se perderá el partido de mañana contra el Instituto. Vamos ahora a analizar la tabla de posiciones. Es cierto que ya hubo algunos equipos de la zona A que jugaron su partido número 14 de esta Copa Liga, pero esta es la tabla antes de que arranque de esta última fecha. Igual lo más relevante tiene que ver con los 6 equipos que están en los primeros lugares, porque son los 6 que tienen chances de meterse entre los 4 mejores para clasificar a los cuartos de final. Mañana, desde las 20 horas, horario de la Argentina, se estarán jugando 4 partidos. Argentinos Juniors se estarán enfrentando a Barracas, Independiente estará recibiendo a Talleres, Independiente Rivadavia Mendoza estará recibiendo a Vélez, e Instituto estará jugando contra River. Estos son los 4 partidos que tenemos que ver. Vamos ahora a hablar de lo que tiene que ver con el Millonario, que marcha tercero con 24 puntos por detrás de Argentinos y Barracas, que comparten la primera colocación con 25. Talleres está cuarto con 23, Independiente y Vélez quinto y sexto con 22 puntos respectivamente. Si River gana su partido, se asegurará clasificación, y no solamente eso, ya se sabe que va a salir primero o segundo, saldrá primero si Argentinos y Barracas, que juegan entre sí, empatan, porque ambos quedarían con 26 puntos y River alcanzaría los 27, mientras que saldría segundo si es que hay un ganador, en el duelo entre el bicho de la paternal y el guapo de Barracas. Si River empata, se asegura la clasificación, porque la única forma de que quedaría fuera es si Talleres gana, y si Vélez le gana Independiente Rivadavia de Mendoza por 14 goles de diferencia, algo que yo creo que es un poco imposible. Por eso mismo, el empate también dejará a River clasificado. ¿Qué es lo que sucede si River empata? No puede aspirar al primer puesto. Podría llegar a salir segundo si es que hay un ganador en Argentinos-Barracas y Talleres no derrota a Independiente, o saldrá tercero si es que Argentinos y Barracas empatan, y también puede llegar a salir cuarto si Argentinos y Barracas igualan y Talleres vence a Independiente. Todo esto con el empate de River, que igual clasificaría consiguiendo tan solo una unidad. ¿Qué pasa si River pierde? Si tiene una mala noche y le toca caer en Córdoba frente a Instituto. Por lo pronto, clasifica aún perdiendo si Talleres e Independiente empatan, sin mirar el resultado de Vélez. En ese caso, River deberá esperar a ver si sale tercero o cuarto, porque si Vélez gana, saldrá cuarto, y si Vélez no gana, saldrá tercero. Si River pierde, hay un ganador en Talleres e Independiente, ese equipo automáticamente lo supera porque lo que River saldría automáticamente cuarto, deberá esperar que Vélez no gane su partido. En ese caso, River se mantendría en la cuarta colocación. En definitiva, ¿cuál es la chance para que River clasifique? Si gana o empata, se mete en la siguiente instancia. Si pierde, necesita que se dé alguno de estos dos resultados. Que empaten, Talleres o Independiente, o que Vélez no le gane en Mendoza a Independiente Rivadavia. Y nos metemos ahora en la otra tabla, que es la del Mundial de Clubes, la clasificación al supertorneo que se jugará a mediados del año que viene en los Estados Unidos. Con la victoria ante Nacional, como vemos en pantalla, River superó a Boca y se mantiene en el quinto lugar. ¿Cuáles son los equipos que clasificarán por parte de la Conmebol al torneo internacional que, como dije, se jugará entre junio y julio del 2025? Los cuatro ganadores de las últimas ediciones de la Copa Libertadores, es decir, Palmeiras, Flamengo y Fluminense, el ganador de esta edición, y los dos mejores de este ranking. Hoy por hoy, los dos mejores de este ranking son River y Boca, que como vemos ahí, aparecen en la quinta y sexta colocación. Atlético Mineiro, que está tercero, no suma, porque solamente pueden ir dos equipos del mismo país, a menos que uno de esos conjuntos sea campeón. Es decir, Atlético Mineiro únicamente podrá clasificarse al Super Mundial de Clues de la FIFA si logra levantar la Copa Libertadores 2024. Caso contrario, el lugar será para los equipos que le siguen en este ranking. River, si bien es cierto que al 100% matemáticamente no está clasificado, ya está dando pasos verdaderamente más importantes, porque lo que hay que mirar ahora son los equipos que, en la tabla, aparecen con el cartelito de activo. ¿Ven ahí a la derecha, luego de que aparezca de qué país es cada uno de los conjuntos? Los que dicen activos son los equipos que este año están jugando Copa Libertadores y son los que pueden sumar puntos en este ranking. Los que no tienen el cartelito de activo, es decir, Paranaense, Olimpia, Internacional, Vélez y Racing, no suman puntos en este ranking y las posibilidades de que entrenan al Mundial de Clues son nulas, me atrevería a decir que cero, de hecho, el único que puede entrar que no está jugando la Copa es Boca y Olimpia en mucho menor medida. River sumando 6 puntos más clasificará, pero obviamente todos queremos que el millonario clasifique no por medio de este ranking, sino por ser campeón de la Copa Libertadores 2024. Eso beneficiaría indirectamente a Boca, porque obviamente River ya no contaría para este ranking, el color naranja que aparece en la parte izquierda del nombre de River se transformaría en verde, y automáticamente Boca se metería como primero de este ranking. ¿Qué es lo que podría hacer que River quede afuera, aunque es prácticamente imposible? Que Nacional, Independiente del Valle, Cerro, Porteño o Barcelona, que están bastante lejos en este ranking, dos de ellos tienen que superar a River. Estos son los equipos que tienen chances de pasarlo, porque el resto, como dije, no juega Copa Libertadores. Para que Nacional, Independiente del Valle, Cerro y Barcelona, pasen a River, el millonario tendría que perder los cuatro partidos que le quedan de la fase de grupos, de esta manera obviamente quedaría eliminado, y posteriormente a eso, Nacional, Independiente del Valle, Cerro, Porteño o Barcelona, deberían alcanzar dos de estos equipos, como mínimo las semifinales, y no salir campeón, porque automáticamente, si uno sale campeón y supera a River, está claro que no cuenta para el ranking, y el millonario seguiría como primer clasificado. Y vamos ahora a referirnos a dos posibles refuerzos de River de cara al siguiente mercado de pases. Es cierto que los dos jugadores que voy a mencionar, en principio son en posiciones donde por cantidad de futbolistas que hoy tiene River en el plantel, no deberían ser prioritarias, pero teniendo en cuenta algunas cuestiones que pueden llegar a darse, está claro que estos dos futbolistas podrían llegar a venir. El primero tiene coste cero, porque Felipe Peña y Afore tiene en su contrato en Lanús, una cláusula de repesca a mitad de año, en el cual River puede traerlo nuevamente, sin pagarle dinero a Lanús. Recordemos que el mediocampista central de buen presente en el Granate, firmó como cedido en el equipo del sur del Gran Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de este 2024, pero con la opción de que River podría repatriarlo a mitad de año a coste cero. Lo único que tendría que hacer el millonario en un futuro, es que si vende a Peña y a Afore al exterior, debería darle a Lanús el 5% de la transferencia en conceptos de vidriera, pero eso no sería lo más relevante a la hora de traer a Peña y a Afore. Me parece que River estaría en búsqueda de repatriar al jugador por el simple hecho, primero de que está teniendo un buen rendimiento en Lanús, porque a mediados del año pasado podría haberlo traído, pero luego de sus seis meses en Arsenal está claro que no era óptimo, porque Peña y a Afore es un jugador que estaba para más, y en River no iba a tener el lugar necesario y por eso estuvo bien que se fuera a préstamo a Lanús. Lo único que yo siempre me mantengo en contra es las opciones de compra que se le ponen a estos jugadores, porque Lanús solo tiene que poner 2 millones de dólares para quedarse con Peña y a Afore en noviembre de este año, por lo que si River no decide repescarlo en el próximo periodo de transferencias, para Lanús será un vuelto comprarlo. Es verdad que quizás no sea tan sencillo poner 2 millones de la moneda estadounidense para un equipo argentino, que no sea uno de los grandes o un equipo que quizás no esté jugando a Copa Libertadores. Lanús está en la sudamericana, que también es importante porque es un certamen continental, pero en cuanto a premios económicos está muy lejos de lo que otorga la Copa Libertadores. Pero aún así, a mitad de año, el millonario tiene que tomar una decisión con Peña y a Afore. A mí me parece que River debería repescarlo, porque por algo los jugadores se van a préstamo y se les pone esta cláusula de repesca. La realidad es que si el futbolista no estaría teniendo un buen rendimiento, no habría ninguna intención, porque River ya tiene jugadores en ese lugar de la cancha, sobre todo Villagra y Kranemíter, pero teniendo en cuenta que está teniendo un buen nivel y para algo se le pone esa cláusula de repesca, River debe repescarlo sin ningún tipo de eduas. Y en caso de no hacerlo, corre el riesgo de perderlo a fin de año definitivamente, si es que Lanús pone los 2 millones de dólares. Y nos metemos ahora con el caso de Gonzalo Montiel, un jugador que también juega en una posición que hoy River no tendría como prioridad para incorporar a mitad de año, porque el puesto de lateral derecho hoy lo tiene ganado, parecería Marcelo Andrés Herrera, aún teniendo sus irregularidades, me parece que los últimos partidos los ha jugado bien, también deberá todavía mejorar y justamente ser más regular, pero en definitiva parece que River tiene un lateral derecho al cual de Michelis considera titular. Y después tiene otro al cual de Michelis ni siquiera concentra, como lo es Agustín Santana, si el más grande ya gastó 4 millones de dólares en el último mercado de pases en un marcador de punta, y vio complicado que a mitad de año gaste dinero en traer a otro. Por eso mismo, lo de Montiel para mí está únicamente basado en si el jugador puede venir a coste cero. ¿Cuál es la actualidad y qué contexto está viviendo en el fútbol europeo el marcador de punta diestro? Está cedido a préstamo en el Nottingham Forest hasta mediados de este año. El conjunto inglés tenía una opción de compra de 11 millones de euros para pagarle al Sevilla y así quedarse con la totalidad de su ficha. Sin embargo, ya le han comunicado al representante del jugador que los últimos partidos de la Premier, entre estos meses de abril y mayo, serán los últimos que juegue, si es que está disponible y no lesionado, con el elenco británico, por lo que a mitad de año deberá volver al conjunto español. En principio, el Sevilla no va a tenerlo en cuenta. Hay que destacar que el elenco andaluz ha hecho una pésima temporada, quedó cuarto en su grupo en la UEFA Champions League, por lo que no ha jugado la UEFA Europa League, que es la competición donde generalmente siempre se destaca, y en la liga española no va a lograr estar en los puestos de clasificación a competiciones internacionales de cara a la temporada 2024-2025, por lo que el Sevilla tiene que dejar salir a muchos jugadores, porque si no va a tener una plantilla muy extensa para disputar únicamente certámenes locales. Y Montiel sería uno de esos jugadores que partiría a mitad de año. ¿Cuál es el problema? Que el Sevilla en principio quiere que siga en Europa, sobre todo si es un préstamo. Ahora, si es una transferencia, no tendrían problemas de venderlo definitivamente a River. ¿Qué es lo que sucede? El precio de Montiel ronda entre los 6 y 8 millones de euros. Y como dije anteriormente, River pagó 4 millones de dólares por Santana en el último mercado de pases, y vio difícil que River pueda pagar ese dinero, o quiera mejor dicho, porque dinero no le va a faltar al más grande, pero en definitiva ya tenés dos laterales derechos en el plantel. No es mejor usar ese dinero para incorporar en otro sector del campo de juego, donde River sí necesita reforzarse, como lo es un delantero suplente para Miguel Ángel Borja. Por eso mismo, lo de Montiel no le quiero cerrar las puertas, pero únicamente esto sería si el jugador quiere volver y puede hacerlo sin que River ponga un solo euro. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el partido de mañana es importantísimo, y algo que quizás no mencioné, porque todavía falta que se cierre la zona A y posteriormente la zona B el martes, es decir, un día después, es que hay muchas chances de que el sábado o el domingo tengamos una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Porque si River sale primero, Boca cuarto, River segundo, Boca tercero, Boca segundo, River tercero, o Boca primero y River cuarto en sus respectivas zonas, hay cruces y hay muchas chances de que eso se dé. Todavía faltan los partidos de lunes y martes, pero hay posibilidad. Por lo pronto River deberá sacar un buen resultado y debe ir a ganar en la cancha de instituto más allá de que el empate le sirva. En cuanto a la clasificación al Mundial de Clubes, es cuestión de tiempo para que River por puntos se meta en el torneo más importante que ha organizado la FIFA a nivel clubes en los últimos años. Y en cuanto a los posibles refuerzos, a Peña y a Fórez hay que repescarlos sin ningún tipo de dudas. Después vemos qué lugar ocupa en el plantel, porque si Villagra se gana indiscutiblemente la titularidad, hay que ver si Peña y a Fórez quiere volver a ser suplente. Pero por lo pronto hay que repescarlo para que Lanús no pueda comprarlo a fin de año y en el caso de Montiel dependerá mucho del propio jugador. Si quiere regresar a la Argentina, obviamente que River le va a abrir las puertas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!